En los zorroques, podrías estar durante un mes entero y no aburrirte. Todo un reto, ¿no? Son 42 callos o islitas, por lo que podrías salir todos los días a una playa diferente. Y en ellas, puedes practicar todo tipo de actividades y deportes. Kitesurf, windsurf, snorkeling, buceo, pesca deportiva, pesca de troleo, kayak y mucho más. Como visitar la estación de observación de tortugas o los restos arqueológicos del archipiélago. Antes de salir, revisemos qué cosas no pueden faltar en tu bolso. Protector solar con un factor mínimo 30, suficiente para todo el día. El sol es muy fuerte. Sombrilla, pues no hay vegetación en la que resguardarse, aunque por lo general las posadas las proporcionan. Agua mineral, litros, siempre tener cuidado de no deshidratarse y estropear las vacaciones. Sombrero, visera o gorra. Cualquiera te servirá de nuevo para protegerte del inclemente sol. Lentes de sol con protección UV. Zapatillas con suela de goma que agarren todo el pie. Son recomendables para evitar cortes de los corales y piedras. Y ahora escoger, mmmm, ¿a qué callo vamos? ¿Por dónde comenzar? Hagamos un recorrido para que de una vez vayas pensando en tu plan ideal. Los callos más famosos son los que se encuentran dentro de la zona de recreación. Y en ellos puedes encontrar un sinfín de actividades que harán de tu día de playa una jornada inolvidable. Entre los más famosos se encuentra Kraski. A menos de 30 minutos del Gran Roque. Te delentará con sus aguas tranquilas, donde podrás nadar hasta el cansancio. Sus arenas hiperblancas, donde tomar el sol es una maravilla, mientras ves a los pelícanos sobrevolando el cielo azul. Puedes divertirte con las maravillas del mar, haciendo buceo a pulmón en la punta sur y en la playa norte del Cayo. O simplemente alquilar un bote de pedal en el restaurante de Juanita y alejarte de la orilla a meditar. De seguro no te arrepentirás porque Kraski es relajación y libertad. Los Francisquis son un conjunto de tres islitas, arriba, medio y abajo. Y cada una tiene su especialidad que van desde deportes extremos hasta simplemente sentarse con un buen libro a leer y tomar el sol. Los Francisquis se encuentran a 15 minutos del Gran Roque, por lo que son perfectos hasta en los días en que el mar no está de buen humor. Navegando hacia ellos, el primero que consigues es Francisquía Abajo, lugar soñado y más visitado por las personas que practican el windsurf y el kitesurf. La próxima isla que conseguimos es Francisquía Arriba. No es posible entender cómo llegamos arriba sin pasar por el medio, pero así es la naturaleza, caprichosa. Francisquía Arriba es el lugar de relax. Allí lo tienes todo, hasta un techito, un lujo en los roques, donde te puedes sentar a leer un libro y ver el mar. Yo creo que esto sea veramente un paradiso y te conselleré a quien puede pasar al menos una semana, posiblemente dos en este posto bellísimo. Llegamos a Francisquía y medio. Aunque haya un momento en que se piense que es solo un hombre para completar una trilogía, realmente existe y es el más grande de todos. Tiene una playa muy agradable donde puedes disfrutar una maravillosa vista hacia el faro del Gran Roque. Mientras los pelícanos nadan en la playa a la par de las personas. También, entre este Francisquí y el de arriba, puedes realizar un maravilloso snorkeling, donde los peces nadarán a tu lado haciéndote compañía. O tal vez, puedes alquilar un kayak en el restaurante Casa Marina y bordear los callos a tu antojo, mientras te deslizas por el mar. Y es justamente allí en el restaurante Casa Marina, donde el señor Elio ofrece un suculento menú en el que lo mejor del mar es convertido en manjares. Aquí servimos comida, almuerzos más que todo, a todo lo largo del año. El plato preferido de los turistas que nos visitan es la langosta, primordialmente, y los langostinos. Ajá, ese es realmente el plato estrella del menú. Porque ir a los roques durante la temporada de langosta y no comerlo es un pecado capital. Cada quien, cada persona que quiera comer langosta, viene, la escoge y se la preparamos. El precio es de 80 mil bolívares el kilo y con una langosta, con dos personas, viene con ensalada y papá lo pone. Este lugar es tan peculiar que el equilibrio entre hombre y naturaleza es perfecto. Tanto que los populares de Guaripetes se pasean tranquilos entre los comensales. Tienes que darles algo, ponerlo así al ladito de ellas para que puedan estar tranquilas, ¿no? Si no, ellas te pellizcan los pies. No es lo duro que te pueda morder, sino es la sorpresa que causa el pequeño apretón en el pie. Después de conocer los roques, no se va a querer bañar en ninguna otra playa. Casa Marina, un lugar para enamorarse por siempre de los roques. Si realmente estás interesado en lo de las langostas, entonces tienes que visitar Cayo Pirata, la ranchería de pescadores por excelencia. Allí se consiguen las langostas frescas a los mejores precios y lo más interesante es que podrás ver con tus propios ojos cómo eran los roques antes de la llegada del turismo, cuando sólo el paraíso era conocido por los pescadores. La langosta es su principal sustento y para mantener la especie sólo se puede pescar desde el 1 de noviembre al 31 de abril. Donde están los ramales, las piedras, 14, 18 metros, más o menos, hasta 22. Se suma al agua y empieza a bucear. De resto, es temporada de veda y tanto pescarla como consumirla está prohibido y penado. Caminando por el Cayo, llegas a un paso de arena, de esos que sólo pueden estar hechos por la naturaleza y que te conecta con otra playa maravillosa, Madrid Ski. Parece especialmente diseñada para nadar, tanto en la superficie como debajo del agua, pues posee un lugar ideal para el buceo a pulmón, las lagunas que se forman hacia la parte norte. Esto es apenas un abreboca en cuanto a playas en esta maravilla natural. Todavía faltan 39 callos más que no has visto, cada uno con un encanto diferente. Porque Los Roques es un paraíso de opciones.